Es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria más que el viento, su gloria más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria 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 más que el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!